si te gustan mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole al botón de la campanita así no te perderás ninguno de mis vídeos empezamos hola un gran saludo les habla su amiga laura medina y les doy la bienvenida a este vídeo hoy les estaré presentando una manera tan saludable como deliciosa para bajar de peso se trata de un smoothie verán la preparación y el uso que deben darle entonces acompáñenme qué es un smoothie se trata de un tipo de bebida fresca y natural donde se suelen mezclar diferentes frutas con mucho hielo quedando un resultado granizado estas bebidas últimamente se han hecho populares por sus usos nutritivos en la salud del cuerpo realmente pueden ayudar a bajar de peso aunque para muchos esto no sea fácil de creer es así diferentes bebidas como los batidos o los smoothies se pueden usar para bajar de peso esto se debe a sus componentes nutritivos y a las combinaciones frutales que contienen ingredientes para prepararlo en este caso la combinación elegida para el smoothie que te hará bajar de peso es un durazno maduro 200 mililitros de jugo de limón un corazón de sábila una taza de agua bien helada y media taza de cubos de hielo beneficios de beber el smoothie como te he dicho estas bebidas son de gran provecho este en especial mezcla las cualidades de tres productos reconocidos por eliminar las grasas del cuerpo más la siempre buena amiga agua helada en varios casos es mejor recurrir a estas bebidas que a productos de origen farmacéuticos para evitar efectos indeseados beneficios de usar agua helada es sabido que el agua helada crea una reacción en el estómago que ayuda a quemar algo de la grasa ya que el cuerpo necesita usar esta para regular la nueva temperatura del líquido por esto se recomiendan bebidas frías aunque el mayor efecto viene de las cualidades específicas de los demás ingredientes cualidades del durazno hablando te dará justo lo que esperas y es que su contenido de vitaminas b y e además de las grandes cantidades de fibra y antioxidantes el durazno es una fruta recomendada para bajar de peso cualidades del jugo de limón el jugo de limón es un producto más que efectivo a la hora de actuar contra la grasa en el cuerpo y el sobrepeso en sólo 200 mililitros tendrás suficientes vitaminas e y c como para quemar gran parte de la grasa abdominal cualidades de la sábila por su lado la sábila también posee cualidades que le hacen ser una maravilla contra el exceso de grasa se trata de un producto con mucha fibra y reconocida por sus efectos diuréticos y el gran aporte que tiene en la salud del cuerpo preparación del smoothie mezcla por separado los hielos junto al durazno y el jugo de limón luego el agua helada junto a la sábila después debes agregar las partes y batir muy bien para obtener tu smoothie preparado al 100% otro smoothie igual de beneficioso igualmente puedes utilizar jugo de limón de naranja y de fresa para hacer otra preparación igual de provechosa esto por si te interesa cambiar un poco el sabor cómo y cuándo beber el smoothie lo más recomendado es que bebas tu smoothie justo después de prepararlo para que aproveches aún más las cualidades de cada uno de sus ingredientes con que bebas uno al día o cada dos días será de gran provecho porque utilizar bebidas para bajar de peso este tipo de bebidas van dirigidas sobre todo a personas que tienen una vida atlética activa para aquellas que suelen ejercitarse o que practican algún tipo de arte marcial como el yoga alcanza tu peso ideal tan solo con el smoothie lograrás una buena reducción de tu peso pero no le dejes todo el trabajo a esta bebida tú también debes poner de tu parte recomendaciones para tu salud entre las cosas que recomiendo está comenzar algún tipo de entrenamiento físico si es que no lo tienes ya pues estas bebidas también aumentan tus capacidades atléticas algo de mucho provecho prueba con comer esto junto al smoothie si comienzas a beber más seguido los smoothies te recomiendo que añadas a tu dieta más frutos secos y alimentos integrales que mejoren los movimientos intestinales y mejoren los efectos de la bebida si te gustó mi vídeo suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones comparte mi vídeo con todos tus amigos no olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios a continuación te dejo dos de mis vídeos más interesantes hasta la próxima y 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